Buenas, hoy es un nuevo día, así que quería mostrarles un poquito cómo quedó el piso que hicimos la vez anterior con mi viejo, con Kari Acá se puede ver un poquito, está medio seco, pasaron tres días nada más, así que falta secar un poco Pero bueno, ya vemos que algunos ladrillos se mueven Y que algunas partes de cemento saltaron porque había mucha arena y el cemento que quedó era poco Pero bueno, es algo artesanal, casero, así que vamos a ir remendando las cosas que fueron saliendo mal ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay Y quería mostrarles acá, a la vaga Desde que llegamos, que hay tirada en el solcito como si fuera un reptil Es que había que disfrutar el solcito porque después vienen tres largos días de lluvia Así que bueno, hoy vamos a aprovechar a hacer la mayor cantidad de cosas que podamos Más que nada teniendo en cuenta que desde la noche ya va a empezar a llover, en teoría, ojalá que no Bueno, ya empezamos a laburar un poco, Kari está ahí en la casita preparando el almuerzo Y mientras yo lo que hice fue mojar un poco más que nada la parte baja de los sillones Para que queden limpitos Limpitos más o menos Que después los vamos a pintar Después les vamos a contar cómo los vamos a pintar y con qué Pero bueno, a Kande muchos no les gustó la idea de mojarlos Ahora se tienen que secar, hace frío Y bueno, a ver si se llegan a secar y qué tanto serviría mojarlos Estaba lleno de barro, ahora solamente hay un poquito de pasto Veremos qué tal Kande, cómo le va después Y después se le ocurre una mejor idea Y lo que sí me estoy poniendo a hacer es el pozo para el cimiento que va a necesitar el fogón Acá yo hice un fogón tentativo, digamos, pero va a ir correctamente por acá Este pozo tiene que tener unos 80 centímetros de profundo Después los vamos a llenar con concreto Con concreto y con ladrillo partido, con piedra partida Vamos a hacer un cimiento para que después podamos edificar dos, tres, cuatro hileras el fogoncito Pero tiene que ser un poquito más grande que lo que yo hice para que sea más funcional La última parte Y ya está Vamos para arriba Sí mi vida Bueno, ahí ya almorzamos Y me estoy fijando Que esto tiene Como mucho 17 centímetros, 16 Y me habían dicho que llegue a 80, pero ni en pedidos un montón 80, casi un metro No tiene sentido Parece que lo voy a hacer hasta 40 Y ya es un montón Así que bueno A seguir excavando Bueno y acá Paco está preparando todo para el fogón A ver, ¿qué vas a hacer mi amor? Bueno, vamos a pintar todos los banquitos de palet con aceite quemado Que nos donaron muy amablemente porque están mucho en tempeño Entonces queremos que nos dure ¿Aceite de qué? De licuadora No, es aceite, miren, creo que es de este No, ese no Es aceite usado Sí, pero era este Bueno, supongo que sí Era este y bueno, lo usaron y después nos lo dieron Gracias a nuestros amigos por salernos su basura Que ahora la vamos a usar para convertir en algo útil Siempre reutilizar Bueno, claramente me equivoqué Cuando eran 80 centímetros Eran 8 Así que llamé a mi viejo para preguntarle Y me dijo No, son 8 nada más Así que yo ya tenía miedo porque digo Si sigo para abajo voy a hacer un búnker No un fogón Ya me parecía demasiado cimiento Así que lo vamos a hacer de 7 centímetros más o menos Tengo que devolver toda la tierra donde estaba Apisonarla bien Y ahí ya vamos a llegar a la altura justa Ya hicimos el pozo Lo escargué más a mano que a pala Lo completé todo Y le fui sacando un poquito Hasta llegar a los 7, 10 centímetros más o menos Depende del lugar Va de 6 a 10 centímetros Esto para que vean que Si yo lo puedo hacer Lo puede hacer cualquiera No caso una De construcción Ni de absolutamente nada Para todo lo que hago Voy preguntando acá ya A personas que saben un poquito más que yo A ver cómo se hace Y bueno, después hay prueba ¿Qué se le va a hacer? Así sucede cuando Cuando lo hace uno, ¿no? A ver amor ¿Cómo va eso? ¿Estás empezando a pintar con el aceite? Sí ¿Mirá? Sabes, había un poquito la tierra Que tenía Está llena de tierra Queda lindo, ¿eh? Pero bueno Va quedando bien Yo pensé que iba a quedar todo negro Pero no Está quedando Como brillante, la verdad Sí Vamos a ver cómo queda cuando se seca Si es lo mismo O le da como un colorcito Y amor, ¿qué estás haciendo? Bueno, esto es Cemento El cemento clásico, digamos Que lo preparé recién Pero la diferencia Es que lo vamos a mezclar Con cascote Con piedra partida Con cascote Que tengo por acá Y esto va a ser El cimiento A ver ¿Para qué? Lo hago Para que después Cuando empiece a poner las hileras De ladrillos arriba Se lo banque Si lo hago solamente Arriba de la tierra Va a durar muy poco El cemento se va a empezar a partir El cemento que une a los ladrillos Se va a empezar a partir Entonces no va a servir para nada Se va a desmoronar En muy poco tiempo Cambio Si hago el cimiento Le va a dar más fortaleza Y es lo que le va a dar La rigidez que necesita Para durar en el tiempo Bueno Ahí quedó Toda la vuelta Está llena De concreto Con piedra Con cascote Así que Ahora lo que vamos a hacer Es Para que termine de quedar Al ras del piso Un poco más prolijo Lo que Lo que vamos a hacer Es hacer un par de baldes más De mezcla Y Mezclarla con piedra más finita Con piedra partida Más finita Así que Un poco más prolijo Así que bueno A seguir trabajando Acá deben haber unos 10 baldes más o menos 10-11 baldes Que parece re poquito Pero bueno Va cansando Acá Gande ya terminó Con Con uno de los bancos Está en una posición rara Pero bueno Es básicamente Para protegerlo de la lluvia De la interperia Acá Dándole vuelta Se nos rompió Nos salieron un par de tornillos Así que hay que Reforzarlo Pero por lo menos Ya Ya va a quedar Muy bien amor Solo faltan 6 más Bueno Ahí quedó Lo más prolijo Que pude Lo más prolijo Que me salió Ahora tiene que secar Y Mañana Si la lluvia nos deja Ya voy a ir poniendo Las felitas De ladrillos Ya les voy a ir Mostrando Como Como va quedando El fogón Les cuento Que La albañería No es lo mío Estoy recién Incursionando Por necesidad Si hay algún albañil O alguien que sabe Del otro lado Le pido disculpas Por las barbaridades Que pueda estar haciendo Igualmente Les pido Si alguien sabe Que en los comentarios Deje como se hace Correctamente O la mejor forma Así bueno Si alguien está interesado En hacer algo así Puede leer Opinión de alguien Profesional Mientras tanto De cara dura Vamos a hacer esto Y espero que sea Duradero Vos amor ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando Los banquitos Que tienen mucha tierra Para después pintarlo Con un pincel Por lo menos Entran todos los huecos Así que bueno Algo estamos haciendo Tú puedes La cañeves Si No termino nada Bueno Parece que Se tarda más De lo que pensamos En pintar Los banquitos Ya son las Cinco y media Más o menos De la tarde Falta poco Para que baje el sol Así que la voy a ayudar A Cande A tratar de terminar De pintar Lo que estamos empezando Y bueno El resto Será mañana Buenas Mi amor ¿Qué estás haciendo? Estoy robándole arena Al vecino No mentira Hablé con Rogelio El muy amable Es mi vecino Me ayuda un montón Y bueno Tiene arena Tirada por ahí Y bueno Se me acabó Así que vamos a Usar esta arena Con un poco De cemento viejo Que tengo Para ir acomodando Los ladrillos Del fogón Ayer Ayer Ya terminamos Los cimientos Así que ahora Lo que vamos a hacer Es el fogón Digamos De la superficie Mirá Nos vinieron a visitar De paso Los perritos De los vecinos Que hacen lo que quieren Mirá Ahí hay otro Ahí salíamos No quiero ver el perrito Están por todos lados Gracias a nuestros vecinos Que nos prestan Y nos dan cosas Para poder avanzar Gracias Rogelio No sé si está bien Pero bueno Prueba y error Prueba y error Con el infiltrado No me deja firmar Lleva más Baldes de cemento De lo que pensaba Estoy calculando Unos tres baldes De cemento Por cada hilada O sea Por cada fila De ladrillos Que pongo Y la idea De hacer Tres filas O sea Que son nueve baldes Sin contar Los que hice ayer Que ayer Hice como quince Tierra podrida La verdad Que más inteligente Hubiera sido Hacerlo en el piso Con la pala Pero no quería ensuciar Ningún lugar Con cemento Lo podía haber hecho En el medio del fogón Pero bueno No Se te ocurrió recién Se me ocurrió recién Soy un tonto Teníamos que haber grabado Antes me parece Yo pensé Que con dos baldes Yo lo hacía Y no Nada que ver Bueno Ahí terminé Las dos filas Yo sé que dije Que iba a ser tres Pero la verdad Que no Uno no tengo ganas Y según Cande Queda mejor así Así que Como que me conviene Hacerle casa Y mi amor ¿Qué estás haciendo? Estoy emprolijando El desastre Que hizo Fácil Convengamos Que no soy albanil Y Cande Están prolijando Todas las manchas Que yo dejé Todos los excesos De cemento Aunque del lado De adentro Zafa ¿No? No Pero bueno Para que quede Lo más prolijo posible No sabemos Si está bien hecho Pero bueno Va queriendo Acá parece que no se mueve Y eso que ni secó todavía Así que yo le tengo fe A la noche Lo estrenamos con un fueguito Y ya está ¿Y esto se puede romper también? No Eso ya quedó duro De allá ¿Pero lo podemos saltar? No Eso está para abajo Olvidate No se sale nunca más ¿Lo se cure con tierra? ¿Lo tapamos con tierra? Claro No se va a ver Bueno Llegó el turno De la casa rodante Vamos a presentársela A contarles De dónde la sacamos Cómo es que la Adquirimos Por qué Por qué la Elegimos Y de qué Y de qué se trata ¿No?